Durante varias horas, un grupo de jóvenes venezolanos se tomaron los semáforos ubicados en la intersección de la avenida del ferrocarril con Carrera 19 en Santa Marta. En esta ocasión no ofrecieron sus servicios como limpiavidrios ni los populares megabolis. Los jóvenes se encargaron de regular el tránsito en esta zona, pues debido a la falta de energía en el sector, los semáforos dejaron de funcionar. Esta labor no pasó desapercibida por los cientos de conductores que se desplazan en hora pico por este importante tramo vial, quienes en agradecimiento entregaron propinas a los venezolanos.